Deportes Provincial Osono que dirige Marco Millape sigue realizando encuentros amistosos y esta vez jugó de local ante Mayeco Unido que milita en la segunda división profesional. Los Toros tras jugar un intenso encuentro lograron finalmente un empate a uno con los Angolinos, apoyados por un público fiel que desafió el frío y la lluvia del invierno para asistir igualmente al estadio Rubén Marcos Peralta. George Escalona abrió la cuenta para Mayeco Unido en los 40 minutos iniciales y a la segunda fracción igualó Provincial Osono mediante golpe de cabeza de Pablo Domínguez en los 10 minutos del complemento. El técnico Marco Millape se mostró más conforme con el desempeño de los jóvenes en este momento como muchos busca conformar el mejor equipo que en el 2014 pueda debutar con éxito en la tercera división B del fútbol competitivo de la ANFA. En Mayeco Unido se pudo apreciar a los ex Provincial Osono Rodrigo Cárcamo y José Miguel Prieto, quienes están ilusionados de poder quedarse en un equipo profesional para seguir ascendiendo en sus carreras deportivas. Provincial Osono jugará otro encuentro amistoso con Deportivo Valdivia. Esta vez será el jueves 16 de agosto en el estadio Rubén Marcos Peralta y luego la revancha se va a jugar de visita en el municipal del Callecalle. Felipe Palominos, presidente del nuevo Provincial Osono, llamó a los hinchas a seguir adquiriendo camisetas, banderines, logos y todos los elementos que se han elaborado con la marca Provincial Osono. A su vez a hacerse socios del club para así apoyar los aportes económicos que necesita el club para estar mejor preparados en el tema financiero también antes del inicio del campeonato de tercera B el año 2014. ¡Gracias! ¡Gracias!